Son las seis de la mañana, veinticuatro minutos, y otro que se pronunció en las instalaciones del periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental sobre este tema fue el diputado Marco Somoza. Él dice que está bien, que la gestión que se hizo por parte del gobierno departamental fue rápida, que el gobierno atendió, pero que no se le puede llegar con una lista de mercado con cosas que de pronto el gobierno no pueda solucionar. Que hay que llegar con puntos concretos para que así sean dos o tres puntos, pero que sean concretos. No llevar una lista de mercado, que de esa lista de mercado al final no va a salir absolutamente nada. El diputado Marco Somoza fue preciso y claro en decir que se tienen que llevar los puntos ya listos para no empezar allá que el gobierno nacional empiece a decir, bueno, pero unos piden esto, otros piden esto, otros piden esto, entonces, ¿al fin qué? O sea, no, hay que llegar para que se vea que toda la comunidad araucana y la parte educativa está unida y que hay que hablarle claro a la ministra de Educación. Marco Somoza, diputado del Departamento Arauca, en su intervención que realizó la tarde anterior en la asamblea departamental. Es cierto, lo que tienen estas comunidades no son de otro, de otra, de otro hecho que no van a cumplir, pero lo que tenemos que decirle a los panos, a los profesores, a los padres de familia, a los lectores, a todos los generales, que las personas que no son unidad, son unidad, pero también hay que decirles con qué cuentas de pacto a los padres. Nosotros no podemos estar pagando por la negligencia del gobierno nacional. Nosotros tenemos que ser un paro de una mala calificación en su tiempo anterior, del gobernador del grupo, que no pudo hacer la limitación de su pueblo escolar. Nosotros no podemos llevar a cuesta las malas decisiones del gobierno, los gobernantes, pero sí estamos a punto de determinar un periodo, un recutado, y por lo menos dejar de lado y por lo menos dejar de lado y por lo menos entiendan la situación del gobierno. Se conoce, por palabras, se llaman hoy, los felicitos, por la gestión tan básica, que no la milita, venir a este departamento a la hora, que dupe. Pero también hay que venir con argumentos y con sinceridad. Yo quisiera preguntarle a planeación, si hay un proyecto macro ya realizado, uno de los proyectos macro para la inclusión de la vida, además que la petición del señor Rubén, ahora, como aquí con la dame muy buena, yo ahora, lo que dice el padre, que tampoco es la gracia, en totalidad es imposible que el gobierno nacional, para que no nos diga los recursos, sería excelente. Pero más que eso, la petición del desafío es también el tema de la estructura alternativa, cuando nosotros tenemos que haber realizado en planeación. Porque es que esto me parece una panamá señalante, de decir, el ministro, ayuntamos a, 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 a invertir a todos los cinco colegios, y no tenemos colegios, no tenemos colegios, no tenemos colegios. Y acá ustedes, si cumplen los colegios, no tenemos colegios de Estado. Hay que ir a decir, reanjito, ¿qué tiene la misión? Si tenemos unos proyectos ya macos, que es un plan, que es un plan, que está hecho, que es el tema para la inclusión de la estabilidad, y no tiene la entrada, porque no la tenemos, el departamento no tiene la sala, hay que ir a la sala, señora ministra, yo no tengo que tenerla. Yo quisiera hacerla, porque es que a mí me preocupa, el diputado, que me pregunte, como dice el diputado, y uno se conoce, que es un plan, ya le ha pensado, y ya le ha hecho. Y de punto sale, uno de ellos, a decir, una segunda, en mi caso, en mi caso, cuando haces un argumento, y esa clase que cae, para que el diputado, le envía, le envía una, a todas las cosas, y ella te cae eso, que nosotros tenemos toda la mente de negociación, porque a mí me preocupa la niña de la ministra, y dicho, el departamento no tiene que volver a la parte, porque no vamos a pagar, es que lo que hay, y es que lo que vamos a hacer. Con mucho, es mucho, que la club nacional, en el país, 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 es demasiado, pero también es poco, para ansiedad, se vive, realmente. pero que no se le entra, a la otra mano, a la señora ministra, a decir, no es muy bien, es un diputado, un gobernador, un gobernador, un gobernador, un gobernador. Y entonces, se habló, en el área de la gente, que el hombre, va a pagar a la gente, y va a pagar a la gente, y va a pagar a la mamá, un gobernador. Yo sé que no es un gobernador, que la cosa es igual, porque el vivir, entretenecer a ser duro, y me costa, me costa, que la madre de la gente, ya que acabaron los proyectos, pero luego, ahí estaba la intervención, de Marcos Somoza, diputado del departamento de Arauca, pues dándonos, a conocer, sobre la visita, de la ministra, los puntos claves, los puntos claros, que se deben tocar, durante, esta, visita, que hará la ministra de Educación, el día de mañana, a la capital araucana, para solucionar, para escuchar, a la comunidad educativa, sobre todo, los que en este momento, están protestando, temas,